Mi nombre es Nora Beltrán y estoy fascinada de estar contigo compartiendo estos tips, estas herramientas, estas investigaciones que harán que tu vida se potencialice aún más. Ya que le dimos un solo capítulo a los niños kinestésicos y nos han solicitado por las redes que hablemos de los otros niños, ¿qué pasa con los otros niños? Pues bueno, a ver, vamos a verlo de la siguiente manera. Imagínate que tú en tu casa tengas un niño visual, otro auditivo y un niño kinestésico. Pues el niño visual y el niño auditivo, ellos siempre hacen caso. El profesor le dicen, quédate sentado, haz esta tarea. Ellos son súper juiciosos. Con ellos no tienes que ocupar. También me pasó, en mi casa yo tengo dos hijos, uno auditivo y el otro kinestésico. Con el auditivo todo el mundo decía, ay, qué niño tan juicioso, qué niño tan especial, ese niño lleva todas las tareas, con ese niño no se sufre, ese niño nunca tenía notas de los profesores, o sea, notas que te mandaban. Ese niño era el niño perfecto. Y luego tenía el otro niño kinestésico. Y el otro niño kinestésico era el de las notas. Es que no trajo la tarea, es que no trajo los colores, es que se le olvidaron los tenis para ir a la clase de educación física, es que el cuaderno lo tiene doblado, es que se le rompió el pantalón, es que el buzo no lo trajo, es que la camisa la tiene con el chocolate de la mañana. Quejas, quejas de los niños kinestésicos, quejas, quejas que si tú te las crees son ciertas. Y lo más grave, queridos papás, porque este es un video de causa a los papás, es que nosotros nos creemos el cuento de los profesores que no conocen acerca de cómo es que funciona el cerebro de nuestros niños y de nuestras niñas. Y entonces le damos el aplauso a uno de los chicos visuales, auditivos, porque pues ellos nunca te ponen problema. Es más, nunca tienes que decirles que hagan tarea ni que doblan el uniforme. Ellos doblan el uniforme, ellos hacen todo lo que tú dices. El kinestésico es el que todos te dan quejas. Y resulta que el kinestésico solo clama porque tú estés con él, lo abraces y lo quieras. Y hay una cosa gravísima para la que llamo la atención en este sistema educativo. Es que el niño kinestésico es maltratado, maltratado. Es víctima de acoso por los profesores visuales y auditivos en los colegios, no en todos, en algunos. Porque no saben cómo tratar a los niños kinestésicos. Tener tiempo para él. Yo siempre les digo a los jóvenes que van a mis cursos, a mis programas por toda Hispanoamérica, les digo, miren, el día que van a tener hijos, tengan tiempo para estar con ellos. Hagan todo lo necesario para estar con ellos. Porque tú cómo vas a saber si te va a salir un hijo kinestésico. No puedes saber. Y si llega, pues nada, tenemos que estar con ellos porque es parte, además de nuestro gran aprendizaje, en mi caso fue la gran paciencia. Y la forma de mirar cómo es que yo pudiera dialogar con él y manejarlo a él y no echarlo a perder. Entonces, aquí les quiero llamar la atención a los papás, porque en el colegio empiezan a compararlos. Y a veces nosotros mismos los comparamos. Y uno dice, pero ¿cómo? Es que son los hijos del mismo papá. No, pues se supone, ¿no? Los hijos del mismo papá, los hijos de la misma mamá, la misma educación. ¿Cómo es que este muchachito me hace subir los cabellos? ¿Y cómo este no? Pues es que es así. Entonces, ellos lo que quieren, los niños kinestéticos, es más amor, es más dedicación, es más aprendizaje, es más preparación por parte de los papás. Y jamás permitan que comparen a sus hijos como que este es bueno y este no. No, no, tus hijos tienen inteligencias diferentes y son igualmente de grandiosos, igualmente de maravillosos. Así que nos vemos pronto. Este tema me toca a mí muchísimo porque no se imagina la cantidad de discusiones que tuve en los colegios con los rectores, con los docentes, con los académicos, porque querían compararlos todo el tiempo. Y ambos son maravillosos. Si te gustó este video, pues te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter.